Don Juan Guapaya Ávila, exitoso alcalde del distrito de Calango y reelecto por voluntad popular. De igual formas, está con nosotros un rostro nuevo en política en la provincia de Cañete. Un hombre que le dio seguridad e hizo un importante trabajo social en la zona del eterno manantial de vida. Está con nosotros el mayor PLP, Arturo Sáenz Maraví, candidato a la democracia de la ciudad de Nuevo Imperial. Reiteramos la bienvenida a cada uno de los ciudadanos que acaban de llevar en ese orden. Está con nosotros, en la noche de hoy, Víctor Ortiz, de Nuevo Imperial. De igual forma, nos acompaña representando al electo alcalde del distrito de Nuevo Imperial, el ingeniero Molinares Gispe, que por razones de agenda no ha podido estar el día de hoy. Está con nosotros, Roxana Cuperman Sánchez, que avianza por el progreso. De igual forma, el día de hoy nos acompaña uno de esos grandes alcaldes que han tenido los distritos de la provincia de Cañete. Sus obras hablan por él y hoy le da respaldo al candidato de Patria Joven, Andrés Tello. Está con nosotros, en la noche de hoy, Don Elías Alcalá Rosas. ¡Fuera de palmas para él! Y hablamos de rostros nuevos en política. A su estilo, hizo un importante trabajo para captar la atención popular en las últimas elecciones. Está con nosotros, en la noche de hoy, el doctor Luis Revilla Seminario, de Somos Perú. En ese orden, hay médicos veterinarios, hay abogados, pero también hay técnicos. Está con nosotros, en la noche de hoy, un rostro de nueva en política para el distrito de Quimbalá, el ingeniero Andrés Paredes Huamán, de Fuerza Regional. De igual forma, candidatió a la alcaldía del nuevo imperial, Miguel Reyes de la Cruz. ¡Fuera de palmas para él! Siempre contestatario, siempre haciendo sentir la voz de su pueblo en la comuna del nuevo imperial. Nos acompaña la noche de hoy, William Guaracatito, teniente alcaldía del nuevo imperial. El puerto de los ensueños está presente con Ronald Bastes, electo elegidor. ¡Fuera de palmas para él! ¡Fuera de palmas para él! La zona norte de la provincia de Cañete, se hace presente con el coronel en retiro, Miguel Gaya Lizano, electo alcalde del distrito de San Antonio. Una de las alcaldesas que más ha trabajado y deja importantes obras. Sus obras hablan por ella. En la primera capital de la provincia de Cañete, así lo dice la historia, está con nosotros, Delia Solorzano Carrión, alcaldesa de la provincia de Cañete. Joven, emprendedor y con ganas de salvo importante por su pueblo, en la noche de hoy nos acompaña Erwin Lázaro, candidato a la provincia de Cañete de Cañete, por su identidad nacional. En política, no siempre tienen que ser los mismos, y por ello, se está dando paso a jóvenes capaces y competentes. La noche de hoy nos acompaña el electo elegidor provincial, Jean-Pierre Custodio Cama. ¡Fuera de palmas para él! De igual forma, nos acompaña el día de hoy un rostro nuevo en política, y le pide una oportunidad al pueblo de Cañete para ser su consejera. Ya va a llegar su oportunidad. Está con nosotros la licenciada Nancy Francia, candidata a consejera por fuerza regional. Con importantes horas en su haber, ha logrado posicionar a su distrito como corresponde, el puerto de los ensueños de Cerro Azul, Hugo Rivas, alcaldesa de Cerro Azul, de la ciudad de la ciudad de la noche. ¡Bravo, Hugo! De igual forma, luego vas a tener con nosotros un enlace telefónico, porque es importante que dé a conocer su parecer, el líder de fuerza popular en la provincia de Cañete. Perse Arcalá Mateo se une a Patria Coy en la segunda vuelta. Viene de uno de los distritos de la parte alta del Valle de Cañete. Está con nosotros el coronel en retiro, José Sánchez, candidato a la alcaldía institucional de Pacarán por Unidad Cívica Lima. ¡Fuera de palmas para él! Los centros poblados tienen su representante. Está con nosotros Rosa Quinto, alcaldesa del Centro Poblado de San Isidro. En igual forma, saludando su trabajo, está con nosotros don José Caico Fernández, electo alcalde de Quimera. Muy bien. De igual forma, no puede estar ajena la capital del verano en esta noche histórica para la provincia de Cañete. Está con nosotros su electo teniente alcalde, Marcelo Ábalos Aburto. ¡Fuertes palmas para él! Y una representación del señor alcalde José Arias. Muy bien. Hay de todos los distritos por ahí, con las disculpas del caso, he obviado un apellido. Y me lo hicieron saber, José Rivas, señor. Por lo que con las disculpas del caso. ¡Fuertes palmas para don José Rivas! Y sin la concurrencia, reiteramos el saludo a los colegas de los diversos medios de comunicación que se han hecho presentes la noche de hoy. ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas!